Hoy en Cuba entró en vigencia un anuncio hecho por el gobierno de ese país hace tres meses de eliminar la llamada tarjeta blanca. Adriana Hauser nos explica en el siguiente informe de qué se trata y vamos a estar analizando las implicaciones de este cambio. A partir de ahora los cubanos que quieran viajar al exterior tendrán que cumplir menos requisitos. Y para estos residentes de la isla la noticia es bienvenida. Con esto es un alivio que nos da inmenso. Fíjense, mi esposa contentísima. Enseguida le di la noticia porque eso nos sacó de paso ayer por completo. Y bueno, con esta gran noticia lo que nos está aliviando nos está quitando un peso de encima. Que el 90% se fue de este país no por problemas contra la revolución sino por problemas económicos. El anuncio inicialmente publicado en el diario oficial Granma contempla que a partir de este 14 de enero no se exigirá una visa de salida ni una carta de invitación. Trámites que conllevan un costo de hasta 200 dólares en un país en el que el promedio de ingreso es 20 dólares al mes. La medida es parte de una serie de reformas que anunció Raúl Castro cuando asumió el poder en 2008. Y dice este experto en asuntos cubanos que probablemente se traduzca en beneficios económicos para la isla. No hay duda que hay un vínculo muy estrecho entre esta liberalización de la política migratoria cubana y el desarrollo de un sector por cuenta propia de empresarios pequeños que están ocupando el espacio que anteriormente controlaba el gobierno. Algunos cubanos en el exilio se muestran escépticos ante esta reforma y consideran que tiene como único objetivo beneficiar al gobierno castrista. La dictadura castrista por lo general no lleva a cabo reformas, lleva a cabo medidas que son necesarias para su fracasada economía. Los opositores, a los disidentes, a la gente que está en contra del gobierno les va a ser muy difícil salir de Cuba. Yo no lo veo como un cambio en el sentido de la libertad, lo veo como un cambio para poder tener una entrada de dinero a la dictadura. Esta medida no significa que todo ciudadano cubano que quiera viajar podrá obtener un pasaporte. Según informa el diario Granma, ese documento solo se otorgará a quienes cumplan los requisitos de las leyes inmigratorias. Adriana Hauser, CNN, Miami. Bueno, ese es el anuncio. Hoy llegó la fecha. Ya hay filas de cubanos tratando de obtener un pasaporte. Pero vamos a ver qué cambia, qué es diferente. Y para eso tenemos dos invitados. Aquí en Washington me acompaña Tomás Bilbao, él es del Cuba Study Group. En Miami se encuentra Emilio Morales de The Havana Consulting Group. Bienvenidos a ambos. Y bueno, ¿qué cambió hoy, Tomás, en Cuba? ¿Qué es diferente a partir de hoy y qué sigue igual? Bueno, lo más importante es que se ha tomado un paso que realmente constituye una reforma política. La primera, quizás, en los últimos 50 años. En donde se elimina el requisito que se exigía ante el cubano de pedir autorización de su gobierno para poder salir. Ahora, para poder salir solo hace falta un pasaporte vigente que se reanuda cada dos años. Y el cubano, quien accede a ese pasaporte, podrá entonces viajar al exterior. Claro, la ley empieza hoy. Entonces hay que ver cómo va a ser el proceso de otorgamiento de los pasaportes. Pero ya hemos visto a través de la cuenta de Giovanni Sánchez esta mañana que le han dicho, la bloguera famosa Giovanni Sánchez, disidente, que en 15 días tendrá su pasaporte y podrá viajar al exterior. Ahora, hay que mantenerse optimista y un poco cuidadoso en cuanto a evaluarlas hasta que podamos ver cómo se desenvuelven. Pero creo que es un paso bastante positivo. Emilio, para quien no conoce cómo funcionan las cosas en Cuba, hasta ayer, a la medianoche, el requisito era tener una tarjeta de salida, un permiso del gobierno y, por supuesto, tener una visa y una carta de invitación. Muchos países en el mundo, de pronto Estados Unidos, la excepción y me corriges, pero muchos países en América Latina, para salir hay que pasar un control de salida. ¿Era diferente el sistema cubano y qué tanto cambió a partir de hoy? Bueno, buenas tardes. En el sistema cubano, todo ciudadano que quisiera viajar tenía que pasar por un proceso, un proceso que podía demorar 45 días, 3 meses, para que te dieran un permiso de salida. Aparte de pasar ese proceso, tenía que pagar un fee por tener ese permiso llamado tarjeta blanca. Era un proceso muy engorroso, pero ahora vamos a marcar que la ley, yo creo que va a señalar un antes y un después en la sociedad cubana. No solo para los cubanos que viven en Cuba, sino para los que viven en el exterior, porque la ley tiene múltiples variables, múltiples puntos de vista de cómo analizarla. Para los cubanos que viven en el exterior, es una oportunidad de reunificarse con sus familias. Entonces, muchos de ellos le tenían prohibido regresar a la isla, unos porque desertaron de misiones médicas, otros porque eran deportistas y se fueron a hacer su trabajo en el profesionalismo, etc. Entonces, esas personas podrán tener la oportunidad de regresar a Cuba y reunificarse con sus familiares. En la parte de Cuba, muchas personas se van a ver beneficiadas con la ley, aun cuando la ley tiene sus puntos oscuros, como hemos mencionado, que muchas personas no van a poder viajar porque el gobierno es el que finalmente va a determinar si puede viajar o no. Pero como vimos hoy, como comentó Bilbao, en la mañana de hoy, Joani Sánchez se puso en la fila y le dijeron que en 15 días iba a estar su pasaporte. Yo creo que eso es un punto muy positivo y, como te decía, va a bancar un antes y un después en la sociedad cubana. Uno de los temas de los que se habla, Tomás, es el impacto que va a tener en el viaje de cubanos a Estados Unidos. Igual la gente, o así tenga pasaporte, tiene que tener visa, tiene que hacer el trámite, es un costo alto. Se anticipa el Departamento de Estado, decía el viernes, y mantenía esa posición hoy, que todavía no pueden proyectar si habrá o no un flujo mayor de cubanos hacia este país, teniendo en cuenta la ley de pie seco y pie mojado. ¿Va a cambiar? ¿Ves algún movimiento en el tema del viaje entre la isla y Estados Unidos? Bueno, como bien dijiste, las personas que quisieran ir a Estados Unidos tienen que solicitar una visa, como cualquier persona en Latinoamérica. Sin embargo, habrán cubanos quienes, a través de terceros países, quizás viajando a México o a otro país, puedan llegar a Estados Unidos de otra manera. Pero yo creo que está muy temprano todavía por ver. Lo que sí podemos decir es que ya el impedimento que imponía el gobierno cubano se ha eliminado. Y eso va a facilitar la reunificación familiar y también va a ayudar al movimiento de pequeños empresarios independientes dentro de la isla, que dependen de productos y de envíos que se envían de la exterior. Así que es positivo, no solo porque reconoce los derechos de los cubanos de viajar libremente, sino también porque puede tener un impacto positivo en la economía independiente dentro de la isla de los pequeños negocios. Emilio, el gobierno se sigue reservando el derecho de permitir que una persona salga o no salga por diferentes razones. En el aspecto económico, ¿qué tan importante es este sector de cubanos que pueden ahora volver? Seguramente muchos van a esperar a ver cómo entra en vigencia todo esto. ¿Qué impacto puede tener en la isla y qué impacto puede tener el sector de cubanos viajando por el mundo? Mira, de hecho, el impacto que tiene la visita de cubanos que viven en el exterior a la isla es muy grande. Hoy en día, el año pasado, por ejemplo, las remesas fueron de 2.3 billones de dólares, gracias a esos cubanos que viven en el exterior. Y te puedo decir que las remesas es casi el primer sostén económico que tiene la isla, porque es un dinero que entra al país sin costo prácticamente para el gobierno. Va a manos de los cubanos y de manos de los cubanos va a las tiendas recuperadoras de divisas que controla el Estado. Entonces, es una masa de dinero prácticamente limpia que entra al Estado. Las otras dependencias, como ya sabemos, son el petróleo de Venezuela y el comercio que hay con otros países. Entonces, la ley va a incentivar ese flujo de viajes entre cubanos, de los cubanos que viven fuera e incluso los cubanos que residen en la isla y que quisieran viajar ahora para regresar después, buscarse un trabajo en otro país, estar un tiempo, regresar a la isla e invertir o gastar el dinero con su familia. Y eso es más o menos la tónica general de lo que va a pasar. Y lo interesante acá para ambos es que el costo del pasaporte es alto, que el costo de los visados es alto y que cuando uno mira estadísticamente el número de visas que reciben países en América Latina para venir a países como Estados Unidos o como Europa, es una fracción muy pequeña la que las recibe. ¿Cuba va a ser diferente? Bueno, Cuba tiene, a raíz de un acuerdo migratorio entre la isla y el gobierno de Estados Unidos, creo que son 20.000 visas que se otorgan anualmente, la mayoría de las cuales se utilizan para la reunificación familiar. Creo que el enfoque siempre con este tipo de reformas es en la parte económica, pero creo que no podemos olvidar el impacto humano que va a tener esta medida, de que los cubanos puedan quizás por primera vez en 50 años ver sus familiares, que puedan ayudar a sus familiares y que cubanos que llevan 50 años quizás sin poder volver a su país lo puedan hacer de una manera libre. Así que, claro, lo irónico es que ahora cuando los cubanos pueden viajar todavía, la mayoría de americanos no pueden viajar a Cuba, ¿no? Para terminar, Emilio, ¿qué tanto crees que tan demorado va a ser el proceso de implementación y qué tan desconfiados van a ser los cubanos que están en el exterior para ya creer esta medida y decidir regresar? Bueno, eso, como sabes, la oleada de cubanos que vive, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es prácticamente 1.8 millones de cubanos. Pero yo diría que los primeros cubanos que vinieron en los años 60, ellos todavía están incrédulos de la ley. No creo que muchos de ellos vayan a dar el paso de regresar a su país, aún cuando han pasado más de 53 años. Los que sí van a viajar son principalmente las personas que han emigrado después de los años 90, que realmente ese es el flujo principal de viajeros que hay hoy entre Cuba y los Estados Unidos, en la parte de los cubanos americanos. Y yo creo que ese va a ser el flujo principal, los cubanos que emigraron después de los 90, que son los que mantienen más el vínculo familiar, la dependencia de los lazos familiares y lo que de cierta manera mantienen a la familia que está en Cuba. Muy bien, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Emilio Morales es de Havana Consulting Group, acompañándonos desde Miami, Tomás Bilbao de Cuba Study Group, hablando sobre este cambio en las leyes migratorias cubanas. Y les preguntamos a ustedes a través de las redes sociales qué opinan de estos cambios y estas son sus respuestas. Dice Carlos Agudelo, claro que sí, a ellos también les gusta ser turistas. Está a favor de los cambios. Arturo Flor, creo que sí será más positivo, los cambios se están realizando. Éxito. Música